Señal memoria Ni en quien el talón me roe cuando tango el sacabuche Cuando soplo en el oboe, cuando tango la zampoña Ni en buscar el sortilegio con glisado tal o arpegio Que embelece a daifa o doña cuando tango el sacabuche Cuando soplo en el oboe, cuando soplo en la dulzaina No pienso en boina ni en vaina, ni en burdeos o en borgoña Cuando tango la zampoña Cuando soplo en la dulzaina y si percuto la dufe No pienso en que bosne o bufe ni el cretino ni el tontaina Ni el doctorado en lo vaina cuando tango la zampoña Si piscico en la bandurria No me importa ni la murria que me enerva y emponzoña Cuando tango el sacabuche, cuando rasco el bandolín Ni cuando froto el violín Yo no pienso en quien me escuche Si resoplo en el fagote, si taño la cornamusa Cuando tango la zampoña, cuando soplo en la ocarina No pienso en daifa ni en doña Si me lave o me vomina Si se enfada o se alborote Si taño la cornamusa, laude, pido o doy excusa Jamás ni a Apolo ni al zote Ni a la mismísima musa de alto copete o de moña Ni a Luis de Góngora, argote Si resoplo en el fagote Señal Memoria Imágenes y sonidos para la historia